Hoy mismo ha salido el informe que habemos más de 20 millones de trabajadores contratados. Entonces, en esa situación, por ejemplo, y desde la patronal, manifiesta permanentemente que falta mano de obra. Y sin embargo, tenemos un grupo importante de personas paradas, con salarios pobres, bajos. Entonces, también hay una responsabilidad, por lo tanto, en la tripartita del gobierno, los sindicatos y la patronal, por mejorar el salario y lo que decíamos, esta situación de robo de salarios, para que de verdad la gente pueda trabajar y pueda ganarse su dinero con dignidad. Luego, la otra situación, pues también en torno al clamor popular de cierre de los SIEs y una regularización. Es una situación ahí permanente y también con esa falta de valentía, por decir, por defender los derechos de las personas frente al ataque de los partidos de la extrema derecha populista, que lo único que intenta es atacarnos a nosotros para exacerbar esa pelea entre un sector, digamos, una población de más de 12 millones y con respecto a otro sector, digamos, a la gente autóctona. Entonces, esa puna, ese racismo que se está exacerbando, nos parece preocupante y también desde allí, pues no hay una voz potente, clara, de condena frente a estas declaraciones. Entonces, nosotros, es una situación que nos preocupa enormemente y que el racismo y la xenofobia, en ocasiones, va en incremento.